Y arriba los cervezas, y vamos gozando, mi gente Y esa bandeja, y esa bandeja, es como tú sabes Y esa bandeja, es como tú sabes Y esa bandeja, y esa bandeja, es como tú sabes Y esa bandeja, y esa bandeja, es como tú sabes Y esa bandeja, es como tú sabes Y esa bandeja, es como tú sabes Y esa bandeja, es como tú sabes